Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy en este video voy a traerles información importante y más bien quiero que vean lo que se puede lograr con YouTube si se ponen a trabajar, si son consistentes y por supuesto si su contenido es de interés para otras personas. Voy a mostrarles exactamente cómo pueden generar mil dólares al mes en YouTube con un solo video. Voy a mostrarles el video que me está generando a mí mil dólares y también se van a dar cuenta que no son necesarias millones de vistas para que puedan generar esta cantidad. Puede que esta cantidad no sea mucho para varias personas. Me estoy enfocando en todo en esos pequeños youtubers que como yo están iniciando en este ámbito y que tal vez creen imposible poder llegar a generar algún tipo de dinero con YouTube. Pero como ya les dije, les voy a mostrar que sí se puede y que únicamente tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo que hay que hacer para poder lograr. Quiero hacer mención también que la manera en que YouTube paga a cada youtuber es diferente. Hay que tomar en cuenta varios aspectos, varios factores a la hora de que YouTube te paga a ti. También los anunciantes o las compañías que están dispuestas a pagar a YouTube por pasar sus anuncios en los videos toman en cuenta varios factores, no solamente los suscriptores ni las vistas que un video pueda tener, sino que tiene que ver mucho también como ya mencioné el contenido que sea de bastante valor y de bastante interés para la gente. Tiene que ver también las palabras claves que utilices a la hora de nombrar tus videos. Tienen que ver varios factores. Entonces, como ya he mencionado en otros videos, hay personas en YouTube que ganan dos dólares por cada mil vistas, un dólar por cada mil vistas, tres dólares por cada mil vistas. O hay personas que ganan mucho más que eso o incluso hay personas que ganan mucho menos. Pueden ganar 30 centavos por mil vistas, 50 centavos por cada mil vistas. Entonces, hoy voy a mostrarles yo en lo personal lo que un video ha logrado por mí, un solo video. ¿Por qué les muestro un solo video? Porque como ya les dije, quiero que vean la posibilidad que hay en YouTube. Quiero que sepan que también se puede lograr y que no necesitan tener miles y miles de suscriptores para poder llegar a lograr un ingreso en YouTube. Mil dólares extras pueden ayudarte a ti en mucho o pueden ser una gran diferencia en la vida de otras personas. Este video lo subí hace unas semanas y a comparación del otro video que les mostré en mi otro video que ya sobrepasó las doscientas mil vistas. Este video aún no ha sobrepasado las doscientas mil vistas, pero me está generando mucho más que ese otro video. Y voy a mostrarles los factores para que esto esté sucediendo. Así de esta manera ustedes también pueden tener una idea de cómo ustedes pueden nombrar sus videos o mejorarlos a la hora de subir su contenido. Quiero hacer mención también que tienen que tomar en cuenta que no todo video que suban a YouTube les va a generar dinero o les va a generar el resultado que ustedes quieran. Puede que subas un video y ese video se vaya viral y te vuelvas popular de la noche a la mañana y te genere todo lo que esperabas. Como también puede que subas varios videos y varios videos y nada pase. Y esto hace que la mayoría de personas que inician en YouTube les bajen los ánimos y renuncien apenas iniciando. O sea, esto es un proceso, es un juego de números también, pero quiero que estés consciente de que sí se puede lograr en el momento que vengas y uno de tus videos pegue, porque esto va a ser como una avalancha de cosas positivas para ti. Entonces, sin más decir, voy a mostrarles la información ya que sé perfectamente que para eso están en este video. Ok, estoy aquí mostrando mi pantalla, estoy en mi canal de YouTube y del video del cual les hablo es este de acá. Y como ven, únicamente tiene 130,000 vistas. Voy a mostrarles exactamente cuánto es que me ha generado este video con esta cantidad de vistas. En mi video anterior muestro un video que ya sobrepasa las 200,000 vistas, pero no me está generando lo mismo que este video con menos vistas me está generando. Y es por el simple hecho del error que cometí al iniciar en YouTube. Si quieres tú evitar este error y no perder dinero en YouTube, voy a dejarte el enlace de este video por acá arriba para que vayas y lo revises. Pero volviendo a este video, entonces, como se dan cuenta, tiene 130,000 vistas. Y voy a mostrarles ahorita cuánto es que me está generando. Estoy acá mostrándoles exactamente el mismo video. Si se dan cuenta, tiene el mismo título. Y acá muestra que este video en los últimos 28 días me ha generado 1,864 dólares con 73 centavos. ¿Cómo se dan cuenta? Son más de 1,500 dólares en 28 días. Vuelvo y repito, el CPM es lo que te paga YouTube a ti por cada 1,000 vistas. Este video yo lo subí hace unas semanas. La verdad no pensé que fuera a tener tanta atención. Entonces, como pueden ver, y lo que quiero que entiendan es que sí se puede llegar a generar dinero extra con un solo video que suban a YouTube. Si este video es del interés de la gente, tiene información, tiene contenido de bastante valor que las personas andan buscando, o sea, es información del interés para la audiencia, es un video buenísimo que va a pegar. No solo eso, ya lo he mencionado anteriormente en otros videos, que cuando YouTube ve que un video está funcionando bastante bien, obviamente le van a hacer más publicidad. Lo van a empezar a sugerir en su plataforma, o sea, cuando la gente esté viendo otros videos, si tu video ha sido uno que pega bastante, YouTube lo empieza a sugerir y obviamente esto hace que la gente venga y vea más tu video. Esto también hace que tu CPM incremente y que obviamente ganes un poco más por cada mil pistas. Vuelvo y repito, lo que te va a pagar YouTube a ti por cada video es diferente de lo que le va a pagar a otro YouTuber y lo que quiero que tomen de este video es que sí se puede llegar a tener un ingreso extra o un ingreso bastante confiable con YouTube. Esta es una plataforma que se ha ido por los cielos en los últimos años porque la gente ha visto el gran potencial que tiene YouTube. O sea, si se dan cuenta en YouTube hay personas que en su vida imaginaron que con solo un video o con el contenido que están subiendo iban a llegar a ser millonarios o iban a llegar a crear un ingreso mensual consistente aquí en YouTube. no se enfoquen tanto en que el contenido tiene que ser perfecto. Tampoco se maten ustedes mismos las ideas o la inspiración comparándose con ningún otro YouTuber porque eso jamás los va a ayudar a llegar a lograr lo que ustedes quieren lograr. Ustedes enfóquense en su mensaje en lo que quieren lograr en brindar contenido de valor en ser consistentes y obviamente en hacer el trabajo que nadie más quiere hacer o sea el trabajo tedioso el trabajo aburrido el trabajo cansado de grabar editar videos de subirlos de buscar las palabras claves de buscar las mejores etiquetas de hacer una buena foto miniatura o thumbnail todo este es el trabajo que nadie quiere hacer y más aún si no te gusta a ti aparecer en frente de una cámara pero mientras estás empezando y si realmente quieres llegar a hacer una diferencia aquí en YouTube pues lo debes hacer obviamente ya cuando vas creciendo puedes facilitar tu tiempo y tu vida un poco contratando expertos o contratando un poco de ayuda pero al momento de iniciar por favor enfócate y sé consistente en lo que quieres yo estoy ahora mostrando estos resultados únicamente para inspirar a otros y que se den cuenta que sí se puede muchas veces la gente a nuestro alrededor quiere tratar de matar nuestros sueños pero no porque no nos quieran ver triunfar y porque tienen miedo de perdernos a qué me refiero con esto que cuando tú vienes y empiezas a crecer no sólo monetariamente sino que también internamente tus prioridades van cambiando y tu círculo de amigos va cambiando entonces a veces las personas no nos dicen las cosas de mala intención no digo que todas hay unas que sí pero si tú vienes y te pones a escuchar a este ruido como yo le llamo nunca vas a lograr nada si yo me hubiera quedado escuchando a todo este ruido que hay a mi alrededor a todas esas personas que me han dicho que lo que estoy haciendo es una pérdida de tiempo que mejor me ponga a trabajar o que mejor busque un trabajo real donde me estén pagando y donde tenga un cheque seguro cada semana cada mes cada 15 días este dinero extra que estoy generando en YouTube no existiera pero bueno chicos espero que esta información no sólo les ayude sino que también nos inspire a seguir en esto en este mundo de YouTube si realmente quieren hacer ustedes una diferencia no sólo en su vida sino en la vida de otras personas si quieren llegar a inspirar a alguien quiero que sepan que si se puede lograr algo desde cero que puedes llegar a lograr algo bien significativo aún sin saber absolutamente nada acerca del tema lo cual fue mi caso cuando inicie en YouTube pero que si tienes realmente las ganas de hacerlo vas a encontrar la manera de educarte de ir aprendiendo en el camino y de implementar obviamente todo lo que estás aprendiendo y de hacer el trabajo que nadie quiere hacer ya sé que lo repito varias veces pero es importante y es real nadie quiere hacer el trabajo tedioso y por eso la mayoría de personas siguen estando en el mismo estado en el que están y no avanzan entonces chicos esta es la información que les tenía espero les haya gustado les haya servido y los haya motivado a seguir adelante y ya saben que si les gustó la información por favor regálenme sus likes sus comentarios y suscríbanse al canal y no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y prender la campanita de notificaciones gracias Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video gracias gracias bueno chicos esa es la información ya la tienen ahí como ven pueden llegar a generar mil dólares al mes en youtube con un solo video pero no siempre este es el caso gracias espero les haya gustado el contenido no olviden por favor regalarme sus likes dejarme sus comentarios suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y prender la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video dios los bendiga dios los bendiga y y y